Estamos de regreso en Noti 13 de la mañana y en este inicio de semana nos vamos a enlazar con mi compañera Patricia Montesinos que nos trae el reporte del día de hoy. Patricia, muy buenos días. Muy buenos días Alma, excelente día a todo el auditorio de Noti 13. Pues el día de hoy nos trasladamos aquí a una de las vialidades que está teniendo obras de reparación por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Estamos sobre la 12 Poniente en donde, bueno, como podemos observar en las imágenes, son estas obras que iniciaron desde la semana pasada. Sin embargo, este inicio de semana estamos viendo que está avanzando la obra y que, bueno, está obstruyendo un carril aquí sobre la 12 Poniente. Es por eso que se le está exhortando a los automovilistas a que puedan transitar con mucha precaución en esta zona, ya que en las mencionadas horas pico se puede congestionar el tráfico. Porque, bueno, esta vialidad que ayuda a incorporarse al boulevard aquí sobre yéndose ya a la 13 Poniente, pues está cerrado. Es por eso que, bueno, sobre esta vialidad se puede intensificar el tráfico de los que vienen del centro y también los que vienen del lado sur hacia el norte. Como podemos ver, es obras de este cambio de drenaje sanitario que está haciendo el ESMAPA en diversos puntos aquí de la capital del estado. Pero es una obra grande que es para que entre la tubería, que necesitan integrarla aquí a la red sanitaria. Y que, bueno, la vialidad es cerrada por varias semanas. Como te menciono, Alma inició la semana pasada, sin embargo, todavía estaban escarbando dónde va a entrar esta tubería. Y es parte de la actualización, de la modernización del drenaje sanitario que se está realizando en la ciudad. Hay que recordar que muchas de las fugas de agua que se generan es por la fuerza del agua y el colapso de las tuberías que ya han sido, pues, que eran muy antiguas en gran parte de la ciudad y han colapsado. Y por eso, bueno, se hace esta necesidad de la reparación y de la modernización del drenaje sanitario, Alma. Nos damos cuenta que es una vialidad principal en un punto céntrico, por lo cual, pues, va a afectar a diferentes personas que transitan por dicho lugar, ya sea automovilistas, peatones y desde luego los comercios que se encuentran en este lugar. Así que el llamado es para que tengan un poco de paciencia. Recordemos que son obras que benefician a este punto en especial. Así que, sobre todo, manejar con precaución y también salir con cierta tolerancia de tiempo, porque recordemos que también puede generar lo que es tráfico vial en esta área. Sobre todo, ahí vemos que pasan rutas de transporte colectivo y que también tienen que desviar en algunas ocasiones su camino. Y lo mayor de todo es que también para las personas que se trasladan, pues, también salgan con un tiempo de antelación para que no les agarre desprevenido este detalle. Exactamente, Alma. Estamos sobre la 12 Poniente y Tercera Norte. Tercera Norte es un punto en donde es muy transitado, como lo mencionas, pero también de mucho flujo de peatones. Así que, por respeto a ellos, pues, el exhorto es eso, ya que se le está quitando la banqueta totalmente sobre esta vialidad. Y, bueno, es de tomar precauciones porque, bueno, a dos cuadras tenemos una primaria, así que convierte esta zona también como zona escolar para que tenga muchísima precaución. Y, bueno, también al transitar esta vialidad en la noche, para, si bien tenemos las cintas de precaución que están alertando sobre las acciones, pues, para que tome precauciones. Como vemos, pasó ya una unidad que transporta a trabajadores del ESMAPA en donde, bueno, van a reanudar sus labores para, pues, poder terminar lo más rápido posible y, pues, evitar las molestias que puede ocasionar a toda la sociedad. Pues, este tipo de obras, sin embargo, pues, son necesarias por el colapso que te menciono en algunas partes de la ciudad de esta red sanitaria. Pues, bueno, este es nuestro reporte desde este punto de la Ciudad Alma. Regresamos con ustedes. Gracias, Patricia, por los detalles de tu información. Vamos a estar muy pendientes a las acciones que se realizan en cuestión de esta obra que ya está en proceso. Así que, muchísimas gracias por tu reporte.